hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy test mi nombre es lily y hoy estamos aquí en una nueva reacción vamos a estar reaccionando al vídeo que acaba de sacar recientemente trueno si background se llama el tema espero que lo disfruten y aquí vamos a escuchar este tema arranca con partido de boca what con que se viene trueno en este tema vamos a ver what todavía no sé si no ni nada de eso así que gente background se viene trueno escenario roto soma background paris en el que toma downtown y la vida allí siempre con el micrófono cargando escenario roto soma background guau qué coño como arrancó esto cargadísimo gente porreo como el fucking 50 cent porreo como siempre hay resumen no porque mi carita vende pero ya no culpa mía cito y domiciliente real hip-hop faka chengue yo le pongo azúcar para batir el merengue con los duendes quemando unos verdes las luces se apagan pero los drones se prenden hey tengo al fondo disconect tirándome unos pasos rompe discoteque mami chula please forget que todo el tiempo pasa son adicto qué buena onda cómo empezó esto ahí lo tenemos a trueno está el papá y toda su gente tengo el fondo disconect estoy tirándome unos pasos rompe discoteque mami chula please forget que todo el tiempo pasa son adicto muy copado está muy muy copado cómo va este tema con qué se vendrá después y ahí la tenemos a ella nikki nicole su pareja actual y si subimos al escenario somos seis y dici si yo voy por tu barrio y dos a vende en mí vos diciendo que en tu criba y allí pero no vi allí yo ni a palo me tomaron igual le ganó hay hay estoy mirando los dos puentes desde el aeroline soy un hermano perdido de los jackson guau lo grabé lo saqué me atrevi ya estoy tirando más bomba que unir aquí yo guanapí solo un guanapí tengo camarón en el camarón qué onda es como que está el trueno cantante y el trueno de todos los días una cosa así por europa maté en la boca ya tengo la vitrina un par de copas kobe bryant tira el aro siempre anota escenario roto son my background paris en el ghetto on my downtown baby ay chi y la vida a chi siempre con el micrófono cargado escenario roto son my background paris en el ghetto on my downtown baby ay chi chi la vida a chi chi siempre con el micrófono cargado qué pasó qué onda se paralizó en el escenario es el trueno padre music in the blood en la sangre wow one shot no hay plan ya sabes a dónde estoy voy a buscarme para qué onda con esto gente chan qué se viene ahora tenemos el trueno artista el trueno de antes se puede decir trueno pelolomo gente chan para 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 esto no me lo esperaba chan bueno flasherísimo en el tema de trueno gente esta fue nuestra reacción al tema black black no background de trueno gente recién recién estrenado la verdad muy bueno con un final totalmente inédito y continuará no gente esta fue nuestra reacción de hoy esto fue game fantasy text mi nombre es lily nos estamos viendo en una próxima reacción los quiero con todo el alma bye bye chan 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 chan